El Tribunal Electoral dejó claro que no existe impedimento alguno para que el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, aspire al cargo de diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Cambio Democrático. Santana Díaz, subdirector de la Organización Electoral, señaló que Martinelli tiene en orden sus derechos políticos. He señalado que el señor Ricardo Martinelli no tiene en este momento condena de ninguna naturaleza, en consecuencia sus derechos políticos están en perfecto orden, no tiene ningún impedimento para correr, no tiene ningún impedimento constitucional que lo inhabilite para ser candidato a diputado en estas elecciones primarias para el domingo, en el circuito 8-8, que es el circuito donde el ciudadano Ricardo Martinelli tiene fijada su residencia electoral. Martinelli busca una candidatura a diputado en el circuito 8-8 el próximo domingo, cuando el colectivo político celebre su contienda interna para completar su oferta electoral del 2019. Santana Díaz explicó las causales para impugnar a quienes salgan electos en elecciones primarias. El excederse de los topes establecidos, en este caso para diputados, por ejemplo, el tope es de 300.000 balboas para las elecciones generales, para estas primarias en consecuencia el tope es de 100.000 balboas que pueden usar los candidatos a diputados. El tribunal electoral indicó que la cantidad de electores para este domingo varía a raíz de las reservas que hizo cambio democrático para futuras alianzas. El padrón para la figura de diputados corresponde a 217.081 electores, el padrón para la elección de alcaldes está en 174.528 y para representantes de corrimiento tenemos un padrón de 215.067 electores debidamente habilitados a nivel nacional, a lo largo y ancho del país, instalaremos las mesas en cada uno de los 574 centros de votación habilitados para atender a estas elecciones primarias, con un total de 847 mesas distribuidas a nivel nacional. En total son 39 circuitos electorales a nivel nacional. Este domingo solo se efectuará votación en 17 circuitos. Con cámara Gerardo Golis, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.